El presidente municipal de la Villa de Sachila, Raciel Vale López, señaló que esperan alrededor de 15.000 visitantes para la temporada de muertos en este municipio, donde se realizará la fiesta de los muertos de Sachila 2016. En los eventos a realizar habrá una muestra de muñecas artesanales, grupos y bandas de música locales, así como de fama internacional como Panteón Rococó. Estamos muy contentos porque en Sachila este noviembre hay muchísimas actividades, iniciamos desde el 24 de octubre, tuvimos una coordinación con la maestra Dolores Lástegui y ahí va a exponer sus muñecas tradicionales, que está trabajando ahí en San Bartolomé, que alana, porque la idea también es exponer un taller posteriormente en Sachila, nuestras muñecas van a estar expuestas desde el 24 de octubre hasta el 5 de noviembre en el corredor municipal, con esto iniciaríamos las actividades. El 1 de noviembre, desde muy temprano, iniciamos con la instalación de tapetes. La calle de Coquiza se llena de tapetes tradicionales de muertos, también la intervención de los muros por parte de ahora dos grupos, el grupo Hacer, que es un grupo también de jóvenes pintores, y el grupo Sanarte, que también maneja mucho la técnica de grafite y stencil. Nuestros grupos van a estar interviniendo, tanto la calle de Coquiza como la privada de Leová. Además, en el ámbito cultural y tradicional, habrá una exhibición de tapetes monumentales, en donde se repartirán bebidas tradicionales, como chocolate y café, acompañado de sus piezas de pan, que se acostumbra repartir entre los asistentes. Estamos hablando de que solamente en la Plaza de Muertos nos visitan, o esperamos que nos visiten, alrededor de 6, 7 mil personas, más las actividades, yo estoy hablando por lo menos de otras 15 mil personas, repartidas en los distintos conciertos. Entonces, estamos hablando de una afluencia de unas 23 mil, 25 mil personas en la vía de Sachila. Esto, por supuesto, genera una derrama económica importante. Yo espero que lleguemos a los 5 o 6 millones de pesos en derrama económica. Nos ha ido muy bien en otras temporadas. La pasada, que fue la de Guelaguetza, estuvo a reventar, y esta, entonces, esperamos también que se ponga muy, muy bien. Y esto beneficia, precisamente, a toda la gente de Sachila. Si estamos trabajando con todo nuestro equipo de seguridad, lo que es Policía Municipal, Vialidad, Protección Civil, para los conciertos, también estamos reforzándonos con seguridad especial, pues sobre todo para darle tranquilidad a la gente que va a estar en esos conciertos. Vale López indicó que se tiene preparado un operativo de seguridad, con la finalidad de que las personas que opten visitar la vía de Sachila en estos días de muertos, puedan hacerlo con total tranquilidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!